Hola, aquí estoy en el primer día de hoy en Landing. Voy a acampar hoy en Coamo con Eduardo y el grupo de Eduardo. Estoy de camino a Walmart a comprar las cositas que necesito. Cuando salga de Walmart preparo todo y arrancamos para Coamo. Tenemos carne, huevo. Consejito unas cosas para hacer fuego. Dos o tres sartencitos para poner los huevos y todo eso. Importante café. Metería hasta un abanico. Bueno, salimos ya de Walmart, sobreviví. Bueno, ya salí de casa. Ahora estoy camino a Coamo. Hay un par de tapones por ahí, pero se supone que llegué allá en una hora 38 minutos más o menos. Esa rama se acaba de caer ahí. Un poco me cae encima de mí. Por aquí otro y yo, el último que es el tipo de atrás y yo. Moverla un poco, porque está bien pesa. Para quien cae a revisarme un pincho, porque estoy muriéndome de hambre, hermano. Estamos por el calle. Ya estoy por ahí bonito. Entiendo que hemos llegado. Finca Bihapi, mírala ahí. Bueno, ya pasamos el gate. Ahora estamos aquí ya entrando. Entiendo que es para la izquierda o para acá. Estamos grabando una sardita chévera aquí. En la 4x2. Mira ahí ese mountain biker. Ibai, Ibai. Vamos a volar ahora, antes de que se vaya la luz. Los traje todo, pero esto es lo que voy a volar. No lo voy a usar por ahora. Y no lo voy a usar por ahora. Maybe. Give me something, something good. No lo voy a usar por ahora. Bueno, pues ya volamos, ahora vamos a cocinar. Vamos siempre a botar la basura donde va, un poquito de pimienta, un poquito de sal, tenemos tres churrasquillos aquí, uno lo voy a picar para ellos, bueno dos, y uno para mí. Vamos a prender aquí. Yo a verla no puedo ir sin música. Mira, cojan y pasen por ahí. De nada. Así queda la ensalada con churrasco. Esto yo lo preparé antes de salir de casa, la ensalada la corté en tantito y traje este aderezo, se lo eché y hice el churrasco, termino medio como me gusta a mí. Y esto debe darme para el resto de la noche. Bueno y ya se terminó el trabajo por hoy, ya cocinamos, ya volamos, ya conocimos a todo el mundo. Así que, bien merecida. Salud. ¿Qué tú me diste ahí, Carmelo? Eso es... Una pasta esa de cuatro quesos y albóndigas con salsa teriyaki. Brutal. Y ahí me dieron también un mac and cheese vegano. No se puede decir que no en el medio del monte. Ya tenemos pepper, traditional y maple. Traditional está bien porque este me echó aquí salsa teriyaki. Ese es el gran Ian, que está ahí en Overland. Aquí está Carmelo, de finca La Plata. ¿Verdad? Patio La Plata. Aquí no pasamos hambre. Yeah, thank you. Ahí llegó Eduardo y puso esto de día. ¿Qué hay, brother? Saludos. Yeah. Llegó Eduardo. Final. Yeah. ¿Qué estás haciendo, Paola? El chocolate caliente, 100% no enano. Y estoy con Ricardo explorando el río. ¿De dónde? Wow, voy a ver, espérate, ah se fue. esta gente se le ocurrió pescar camarones a esta hora, vamos a ver wow mira si hay un montón si hay miles estoy dentro de la caseta ahora mismo, ya es hora de dormir, no sé nada, nos vemos por la mañana a las 6 y media, hay mucha gente durmiendo todavía está un poco soplado afuera hay un moquitero aquí oye escucha el viento yo creo que es hora de hacer el café un poco de café, no viene mal ooooh 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 la pizza ooooh y y y ¡Gracias! 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 Un ratito más y empacamos ya y arrancamos. Y cerramos con el primer día de Overlanding. Tengo que agradecer a Eduardo, a su grupo que me aceptaron acá. A Finca Bihapi por recibirnos. Este lugar es bello. Se lo recomiendo. Y de verdad que les recomiendo que vengan a acampar y a salir. Y hacer cosas outdoors, man. En estos tiempos de mucha tecnología y muchas cosas. Hay que volver a los principios. De verdad que la van a pasar súper bien. Sea en una caseta de piso. De capota. Al final no importa. Eso es el medio. Lo importante es venir. Y pasarla bien en familia. O solo. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Gracias.